¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo segmento de deportes. Mi nombre es Elizabeth Pazmiño. Se terminaron ya las eliminatorias y estas son las elecciones clasificadas al Mundial de Catar. En el bombo uno está Catar, Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal como cabeza de serie. El bombo dos se conforma por México, Holanda, Dinamarca, Alemania, Uruguay, Suiza, Estados Unidos y Croacia. Mientras que en el bombo tres se encuentra Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, República de Corea y Túnez. Y el bombo cuatro está conformado por Camerún, Canadá, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana y las elecciones que salgan de los enfrentamientos de repechaje. Este viernes se realizó el sorteo al Mundial y las elecciones ya conocen los grupos en lo que estarán ubicadas y algunos otros detalles. Miren a continuación. A partir de ahora las elecciones clasificadas se tendrán la posibilidad de jugar encuentros amistosos para poder ajustar algunos detalles, probar jugadores y así confirmar cuáles serán los llamados a ir con la selección en este Mundial. Se habla de que la selección de Argentina podría jugar un partido amistoso con México en Los Ángeles en el próximo mes de septiembre. También el Tri tendría otro partido amistoso con Brasil. Esto por definirse. Y por supuesto nosotros les contaremos los detalles aquí en AC Media Sports. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!